Geo Lervasi, piloto de la Fuerza Aérea de Australia, publicó un vídeo del momento en que sobrevolaba un área afectada por los incendios en Australia. El cielo aparece completamente rojo. Nuestra agente está altamente capacitada y profesional, pero no siempre capaz de completar la misión en el primer intento, comentó el piloto. Inmediatamente este vídeo se volvió viran en redes y se llenó de comentarios de solidaridad de usuarios de distintas partes del mundo. El vídeo fue tomado desde la cabina de uno de los aviones que hace trabajo de reconocimiento en áreas afectadas por los incendios.